Con la furia de un tiranosaul y el alma de un campeón, Rixi no es simplemente un auto, es el Porsche más viral del mundo. Listo para devorar cualquier circuito que se cruce en su camino. Hoy te llevaremos a lo profundo de su reinado, donde cada aceleración es un rugido y cada curva es una batalla. Edios amantes del Bruno Motor están escuchando a FED, de Ketzelmo. Y esto es RRX, una maldita leyenda. Rixi, ese es el nombre del Porsche más viral del mundo. Y bueno, no hay mucho que explicar acerca de por qué es viral. Es un maldito dinosaurio que corre en muchas de las mejores pistas del mundo. Pero siendo el honor al dinosaurio que representa, este era un auténtico monstruo de la velocidad y del rendimiento. Dejando su huella en varias categorías y compitiendo contra muchos de los autos más rápidos del planeta. Pero queridos amantes del mundo motor, vaya que este hermoso dinosaurio tenía como defenderse de autos como este. Este. Y también como este. Debajo de su piel de dinosaurio, Rixi, es la versión de carreras del Porsche 911 GT3 RS. Denominado simplemente como el Porsche GT3 R. Por supuesto, como era de esperarse, no iba a ser únicamente un auto de calle con un libre increíble. Rixi esconde algo mucho más feroz. Estamos hablando de un motor boxer atmosférico de 6 cilindros y 4.0 litros. Una joya mecánica que es capaz de generar 150 caballos de fuerza a 8400 revoluciones por minuto. Una potencia que sumada a su bajo peso de únicamente 1200 kilogramos, hace que este auto sea un auténtico misil. Tanto en las rectas como en las curvas de muchos de los circuitos más legendarios de América y de Europa. Pero queridos amantes del mundo motor, este legendario auto esconde un sucio secreto. Que hace que sea capaz de plancharse a autos míticos de la categoría GT3 como son los Corbett Z06 o los ya clásicos Mercedes AMG GT. ¿Quieres que te diga cuál es ese secreto? ¡Claro! El Porsche Rixi en muchas ocasiones y gracias a la increíble mecánica de Porsche, es más parecido a un Challenger Hellcat que a un auto de pista europeo. Gracias a que este puede entregar la potencia con un torque más alto al establecido a unas revoluciones más bajas. Haciendo que con un leve acelerón, este, este bello dinosaurio, sea prácticamente capaz de levantarse sobre dos ruedas. Siendo capaz de tener hasta 600 libros de torque a únicamente 4000 revoluciones por minuto. Convirtiéndolo en un dragster, pero en los circuitos. Siendo capaz de acelerar de 0 a 100 en tan solo 3 segundos, este auto se ha convertido en todo un histórico de la categoría IMSA. Un auto que ha hecho muchas de las victorias más legendarias en la categoría GT3. Y que incluso, gracias a su fama y al querer de los fans, se ha convertido en un participante de las 24 horas de Le Mans. ¡Ay, cabrón! Pero, ¿por qué este auto se volvió tan querido? ¿Qué felicitas? ¿Cómo fue que todo el amor de millones de personas a través del internet se transformó en carreras legendarias, en victorias épicas en la IMSA? Y, por supuesto, en un boleto para correr en la sarte en el mítico Centenario de Le Mans. Como toda persona nacido en noviembre, incluyendo a su servidor, el nacimiento de Rexy no fue algo planeado, sino que este fue un golpe de genialidad mezclado con pasión. ¿Cómo su servidor? Sí, viejo mamón. Pero, Quetzalitos, esta bestia no surgió en un laboratorio frío, sino que, Quetzalitos, este auto nació del corazón y del ingeniero de una persona que, al igual que tú y yo, era un simple amante de los autos. BJ Hayet es el hombre detrás de la idea, pero al igual que tú y yo, alguna vez este fue un niño con el sueño de ser un piloto de carreras. Y vaya que no dejaría morir ese sueño. Este estudió en la North Central College para convertirse en un ingeniero de software y, prácticamente, cumpliendo el sueño de todas las personas que están suscritas y jamás estarán suscritas a este canal, este hombre. Este cabrón hombre fundó una empresa de software que acabó comprando a Microsoft, volviéndole automáticamente multimillonario. Y, por supuesto, como si fuera poco, usó todo ese dinero para financiar una carrera como piloto de carreras. Está de puta madre. BJ Hayet hizo su debut en la serie Gran Turismo World Challenge América, conduciendo para una escudería muy local y también corriendo junto a Gunner Janet. Estos dos se volvieron amigos, pero más que eso, se volvieron hermanos. Ambos lograron hacer una temporada más que buena en el WEC. Lograron podios en la categoría LMGTE, pero el destino, sin saberlo, estaba a punto de cambiar. La escudería Team Hardpoint estaba al borde de la quiebra, y tanto Hayet como Janet estaban a punto de ser despedidos. Pero como si Janet no fuera el hombre más padrino y más cabrón de toda la historia, este volteaba a ver su fortuna de mil millones de dólares y dijo, ¿Por qué no hago mi propio equipo de carreras? Ni pedo, me voy a tener que rival. Fue así como estos dos amigos fundarían Automux Race, para los cuates AO Race. Hayet y Janet eran una dupla que muchos envidiarían. Mientras que Janet era capaz de hacer vueltas rápidas en una sesión de carreras, Hayet destacaba por su habilidad para adaptarse a los desafíos de las carreras de resistencias. Ambos tenían todo para ganar, pero les faltaba una sola cosa. Estar cerca de su familia. DJ y Hayet, a pesar de ser multimillonario y de ser un piloto de carreras, no podía llevar a su hija pequeña y a su esposa por todo el país. Su pasión le costó su familia. Él, para siempre mantener una conexión con ellos, decidió poner uno de los dibujos que su hija le había hecho en su casco. Su hija, desde muy pequeña, se vio cautivada por aquellos seres jurásicos que dominaron el mundo hace 64 millones de años. Y cada vez que veía a su padre, no paraba de regalarle dibujos con aquellas bestias tan increíbles. Así fue como Hayet llevaría siempre un dinosaurio en su cabeza, para recordarle que a pesar de que su amor por las pistas, su corazón se dividía en dos. Uno estaba dentro de él en el auto, y la otra mitad estaba en casa, acompañándolo en espíritu. Antes de que nos pongamos a llorar todos, en la temporada 2023, cuando la temporada estaba a punto de empezar, Hayet y Janet se encontraban platicando para discutir el diseño que tendría el Porsche GT3R que correrían durante esa temporada. No se llegaba a un acuerdo sobre cómo luciría el auto. De forma muy repentina, Hayet mencionó lo mucho que los dinosaurios le apasionaban a su hija pequeña, y a Janet se le prendió el foco, y decidió hacer que este Porsche fuera algo más allá que las carreras. No solamente quería complacer a su amigo y a su hija, sino que vio en sí una oportunidad de hacer algo que todo el mundo pudiese disfrutar. Inspirando los legendarios diseños que Porsche nos ha traído a lo largo de los años, decidiría hacer algo que sea extremadamente llamativo, para inspirar a muchos jóvenes a adentrarse en el automovilismo. Algo que los adultos pudiésemos ver y recordar nuestra infancia. Janet pronto se dio cuenta de que él no estaba creando una livery, estaba creando un símbolo. Quería algo que representara tanto a los jóvenes como a los adultos, la libertad y la diversión encarnada en un auto. Todo ya estaba hecho, y Rexy sería su nombre. Con su nombre papel de dinosaurio, Rexy debutaría en la categoría GT3 de la serie Ninja, que sí, es más o menos como el WEC, pero exclusivamente de Estados Unidos. Y, por supuesto, IMSA, WEC, creo que ya es hora, creo que ya es momento de que regresen las 6 horas en México, a mi ver, Tierra Azteca. Es más, caigan a mi cantón. Ingue su... Tan pronto comenzó la temporada 2023, el foror de ver un jodido dinosaurio detrás de los legendarios Cadillacs y BMW se volvió viral. La gente, más que querer ver el retorno de esas legendarias marcas a las pistas de carreras, se enfocó en cómo un Porsche verde no solamente destacaba con grandes actuaciones, sino también con victorias épicas. Pero, sobre todo, cómo se veía. Ahora sí, el mundo conocía a Rexy, y tan solo con verlo, era más que suficiente para encariñarse con este bello auto. En redes, incluso si no eres tan fanático de las carreras, salían miles de imágenes en tu feed con nuestro amigo Jurásico, haciendo rebases impresionantes en el circuito de Laguna Seca. Ganados así, el honor de ser y de convertirse, no solo en uno de los Porsches más reconocibles de la historia, sino también en uno de los autos más conocidos del motorsport moderno. Lo que inició como un acto de amor hacia la hija y hacia el mismo Pidgey y Hayet, se convirtió en lo que ellos querían. Un simbio. Por supuesto, ¿qué tal y todos? ¿Cuál es el punto de correr si no podemos divertirnos y disfrutar de estas bellas máquinas? Es por eso que gracias a todo el furor que causó en el internet, no solamente empezaron a comercializarse playeras y tazas con la cara de este bello dinosaurio, sino que, por supuesto, gracias a sus buenas actuaciones y por supuesto a ese mismo furor, se ganó un boleto y una invitación al centenario de las 24 horas de la marzo. Con una transmisión PDK de Porsche y un diferencial de aislamiento limitado, este auto es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, sin lo que Rexy se imponga en la pista como un serio contrincante a todo. Es por ello que desde su creación, el año pasado, Rexy ha participado en múltiples categorías y ha tenido múltiples victorias que han hecho de él una verdadera leyenda. Y a continuación, te contaré algunas de sus más grandes hazañas. El debut de Rexy en Sebring 2023 fue un momento muy esperado, ya que se trataba de la primera aparición de este auto en el famoso circuito de Florida dentro del campeonato IMSA WeatherTech Sports Car Championship. En aquella competencia, el equipo AO Racing con los pilotos como Seth Frielux, Lauren Henrich y Hardy Tengleck demostraron un gran potencial. Aunque Rexy no obtuvo la victoria, logró competir de manera sólida en la categoría GTD Pro, enfrentándose así a equipos con gran experiencia a lo largo de 12 horas. El equipo gestionó bien los stints para los pilotos y las paradas en pits, manteniendose así en la pelea y mostrando que Rexy podría ser un contendiente serio en eventos de larga duración, quedándose con la séptima posición en el debut de Sebring, lo cual fue un hito importante para la escudería Ejo Rezzi, preparándose así el terreno para sus futuras participaciones en la temporada y consolidándose así al equipo como una fuerza a tener en cuenta en las carreras de resistencia. La carrera de Laguna Seca 2023 fue un momento destacado para el AO Racing y su Porsche Rexy, ya que lograron la primera victoria de la clase GTD Pro en el campeonato IMSA. El evento se llevó a cabo en el circuito de Laguna Seca, una pista icónica con su famosa curva en espiral conocida como el Sacacorchos, el equipo Ejo Rezzi protagonizó la estación dominante. Hennig tomó el control del Porsche 911 GT3R desde el principio, estableciendo un ritmo sólido. A medida que avanzaba la carrera, el Doma tomó una estrategia impecable, haciendo rebases impresionantes. Finalmente cruzaron la línea de meta con una ventaja cómoda de 9 segundos sobre el segundo lugar, lo que consolidó la reputación de Rexy como un contendiente serio al campeonato. Y la buena racha solo seguiría, porque Rexy consiguió el segundo lugar en las 24 horas de Daytona del 2023. Comenzó la carrera con una estrategia sólida. A lo largo de 24 horas, el equipo mantuvo un ritmo constante y evitó problemas mecánicos que afectaron a otros competidores, lo que fue crucial para mantenerse en la pelea por el podio, a pesar de las intensas batallas en la pista. Después de una agotadora carrera de resistencia, Rexy cruzó la línea de meta en segunda posición, asegurando un podio muy importante para el equipo. Pero veces se alforó en redes y en algunas actuaciones, la FIA y la ACO se pusieron de acuerdo para extender una invitación formal a Rexy y a AO Racing para correr las 24 horas de Le Mans. En las 24 horas de Le Mans del 2023, el Porsche Rexy tuvo un debut memorable en la legendaria prueba de resistencia, que por supuesto celebraba su centenario, viendo en pista a muchos de los mejores autos del mundo y compitiendo en la categoría GTE AM. Tanto la escudería como Rexy tuvieron que lidiar con la lluvia y con otros equipos de alto nivel, lo que puso prueba tanto la resistencia del auto como la habilidad de sus pilotos. Aunque la victoria no fue posible, Rexy completó la carrera con una actuación digna de reconocimiento, logrando cruzar la línea de meta y sumando una varias experiencias de uno de los eventos más duros del mundo motor. En las 24 horas de Le Mans del 2023, el equipo Age of Rexy, con su Porsche 911 RSR19, más conocido como Rexy, finalizaron en la séptima posición de su categoría. Aunque lideraron casi la mitad de la carrera, pero hubo un problema en la suspensión trasera durante los últimos 50 minutos. Les impidió luchar no solamente por la victoria, sino siquiera por el podio. A pesar de las dificultades, lograron completar la carrera sin daños en el coche, un logro notable en una competencia tan, pero tan exigente. La carrera de Indianápolis 2023 fue una de las actuaciones más impresionantes de Rexy, el cual hizo historia al remontar desde la última posición hasta la victoria. Antes de comenzar la carrera, Rexy había obtenido la pole position, pero fue descalificado debido a una infracción relacionada con la altura mínima del lado. Como resultado, el equipo AO Racing fue obligado a partir desde la última posición. Sin embargo, lejos de desanimarse, los pilotos Henrich y Christensen decidieron enfrentar el desafío de manera agresiva. Rexy comenzó una remontada espectacular. Henrich y Christensen aprovecharon cada oportunidad de adelantamiento con una precisión quirúrgica, y su estrategia en los pies fue impecable. A medida que la carrera avanzaba, Rexy fue escalando posiciones, hasta que de manera sorprendente logró colocarse en la primera posición. Al final, cruzó una línea de meta con una ventaja de 12 segundos sobre el segundo lugar, sellando una de las victorias más épicas de la temporada. Cuando vemos a Rexy correr, no solamente vemos un coche que compite por la gloria, vemos un pedazo del corazón de una familia, un homenaje a los lazos entre padre e hijo. Y por supuesto, cada vez que Rexy cruza la línea de meta, sabemos que lo hace con el espíritu de algo mucho más grande que cualquier trofeo, la unión del amor y de la familia. Rexy continuó su recorrido imparable por las pistas del mundo. Cada victoria, cada curva, cada desafío superado, solo añade más gloria a su nombre. Lo que comenzó como un auto con una decoración llamativa, se ha convertido en una leyenda en el corazón de los aficionados. Pero esto es solo el principio, porque en el mundo del motorsport, solo los verdaderos depredadores sobreviven. Y Rexy, el dinosaurio de AO Racing, está aquí para quedarse, desencadenando toda una familia jurásica que también merece su video propio. Es por eso que Rexy es y siempre será una maldita leyenda.